Música Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Absorber todo el sudor de piel Y ya sé, los muchachos, mucha tría Muchos gatos, mucha chavacanería en la disco Esto más suave, esto Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy Yo soy muy bien lo que quieres Y lo que buscas, venga conmigo, quiero ver la que se luzca Moviéndose de una manera sensual, como si me estás haciendo chiqui chiqui bamba Ella quiere, mmm, ah, mmm, voy a darle, mmm, ah, mmm ¿Dónde está la mujer soltera? Ella quiere, ella dice que esto es loco Y yo le digo que loco es que Estás escuchando Isma Reviz